Muchas veces te dije Que antes de hacerlo había Que pensarlo muy bien Que esta unión de nosotros Le hacía falta carne Y deseo también Que no bastaba Que me entendieras Y que murieras por mí Que no bastaba Que en mi fracaso Yo me refugiara en ti Y ahora ves Lo que pasó Al fin nació Al pasar de los años El tremendo cansancio Que provoco ya en ti Y aunque es penoso No tienes Que decir Por mi parte Esperar Que un día Que el tiempo Que mi dolor no es Que el tiempo perdido Que nos deja Vencidos Sin poder Vivir Vivir ¡Gracias!